Hostia tío, ¿y cómo te va a comer Jennifer? Me va, me va mal. Si justo ayer me dejó. ¡De putas! Pues tíos, estoy a punto de ingresar en los chupatrancas. ¿La banda callejera? Sí. ¿Pero qué dices, pavo, si esa peña es súper peligrosa? Claro, pues mañana tengo la última prueba. ¿Y en qué consiste esa prueba? Todavía no lo sé. Pues con ese nombre. Hostia, llevo tío. ¿Cómo te ha ido la prueba? No sé cómo ha ido, tío. Me han llevado a un sótano y es que ahí había un montón de tíos con capucha. Había 100 tíos con capucha, entre 30 o 100 tíos con capucha. Y tenían a un tío en una silla amordazado y atado en una silla. Y el tío, entonces con algún foco me ha apuntado y uno de los de la capucha me ha dicho, por favor, desnúdese y ejecute la posición de la genoflexión. Yo entonces, no sé, me he puesto así como de cuclillas. Bueno, de eso, me han hecho una serie de preguntas y, bueno, me han dicho que entrar a los chupatrancas no es fácil, pero que ya me llamarían y ya está. Bueno, también le he hecho una mamada al de la mordaza. Y a los de la capucha, se la ha chupado a los de la capucha. Se la ha chupado a todo el mundo. ¿Pero qué haces, Pavo? ¿Pero qué haces comiéndote el plástico y no el queso, tío? Pues el plástico es lo mejor, tío. ¿Qué dices, Pavo? Si eso tiene que ser malísimo, si eso te pega en el estómago y te... Pues lo mejor es que el queso no vale nada, tío. La piel de lo bueno, joder. ¿Qué pasa? Esto es como una puta cabra, tío. Es que de verdad, no hay que entenderlo, tío, tío. Bueno, ¿qué pasa, tío? A mí me va esto, joder. ¡Uh! ¡Uh, qué rico! Chiqui. ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy a punto de descubrir la fórmula para erradicar la pobreza del mundo. ¡Uh! ¡De puta madre, tío! ¡Vas a hacer un gran bien al mundo! He dicho descubrir, no compartir. Me pica un ojo. Me pica un ojo. ¡Ja, ja, ja! Me pica un ojo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Me podéis echar una foto para el Facebook? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! ¡Oh, buen día! ¿De hecho has visto mis... Buen día. ¡Mis Krispies! ¿Cómo me quedan? ¿Te estás comiendo mis Krispies? ¡Uh! ¡Uh! ¡Te estás comiendo mis Krispies! ¡Mis Krispies! ¡SON MIS KRIPIE! ¡SON MIS KRIPIE! ¡SON MIS KRIPIE! ¡MIS KRIPIE! ¡MIS KRIPIE! ¡SON MIS KRIPIE! ¡AHHHH! ¡MIS KRIPIE! Ya verás, ya verás, ya verás Te vas a enterar de lo que valen mis Krispies Mis Krispies, te vas a enterar de lo que valen mis Krispies My fucking Krispies My fucking Krispies Mis Krispies Ven, 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 no, no te muevas Ya verás, ya verás mis Krispies Ya estoy terminando, mira Mis Krispies, vas a pagar lo de mis Krispies Te voy a dar fuerte por lo de mis Krispies Ah, mis Krispies, ya está esto Ah, mis Krispies, mis Krispies, nada, mis Mis Krispies, toma Toma, siéntalo, mis Krispies Pide perdón, toma Duele, duele, duele Mis Krispies, no vas a pagar Mis Krispies Pero, pero que haces, loco, que lo vas a matar Mis Krispies, mis Krispies, mis Krispies Ayuda, 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 ayuda a Javi Ay perfluido a mi hijo, ay Senté, contin stolico Ay mis Krispies Ay que de puta Mis Krispies Yご CiVo a ver y constantos Nooo Toda mañana la misma mierda macho Que me compre los Krispies De Putas Hostia, esta noche Al desmedio de los chichos se me ha parecido un sueño Y me ha dicho ¿Y tú cómo lo interpretas eso? No lo sé Pero cuando me he despertado Me faltaba un euro Y un cigarro